¡Bombia 97! Y bueno, pues vamos a recordar un tema de los años 90, como de que no... ¡Vámonos a ver! ¡Y que venga el sabor! ¡Bombia 97! ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Baria! ¡Como! ¡Baria! 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 Porque nosotros no tenemos la culpa de traer en esta y en todas las vidas el sabor en la sordidame. ¡Bombia 97! ¡Aguel 97 por las noches! ¡Dise ahora! La voz indolecida Y mira nada más La actividad noventa y siete Para Humanas Unidas Charly Chamaco 24 Malesita y la docerita Y ya Hermanas Cortés Cocina, boca del globo Paraísa, chica, sonrisa, vomito Aquerida, lucha y hueva Buen sonidos, bondidos Pinturas Chabelo, cocho, locos, club, cambiezo Sandy Paul Baila cumbia nema Para Yuri, niños de sabor Cholito, macacero Los Chocos, unidos Niños, chica, de mi Chichotris, chichita, de Sandra Y Kimberly Y Cervato TV Robby, los killer del baile Y la Lili Mondragón FAN, FAN, FAN FAN, FAN FAN, FAN FAN, FAN FAN, FAN El famoso chico Bienvenidos hoy La bella, mil amores La bella, buena, el éxito Yañe Arias, sabrosos Y mi sabor está que quema La Lili Mondragón Siempre Los niños malditos La cumbia de K Para los niños blues Para La Lili Mondragón La Cumbia de K Y que venga el sabor Ahora, sonido Pan, pan, pan 9, 7 Y son Ahora Ay, hombre Auténticas, originales, triunfadoras Elegales, sorpresas, niñas, Scrappy Y siempre por naturaleza La nena chica Scrappy Maniloso, tres, bebida, Shaky Se ven dos medusas Solidario, chicano, te ve Tres, y moderó Al bailar De cielo cayó en el cuello Con dos cartas en la mano De siete, quiero que amo El hica de pata de mi york A ritmo Pagos y santa, y mi yobas El cuero, y mi y un final Son los tres de la Rusia Bebé, burro y yobas San Juanito y Steng Cumbia de mi 10 Para sonido Pan Baila Cumbia de mi 10 Hormiga El dios Cumbia de mi 10 Los niños musis siempre os impidan La doble T La fe y yo se independienten de la zona Chene chenita activos 12 Baila baila Chicos 12 Chicos 12 Chachalacos estados de Guamanta Tremenos de sabor Los niños y cerebros Chicos moreles Arboleras Baila baila Tumbianes Carmelitos La bomba y lujas Vendando a brindos Sonrisas Sanachino Chayo Primo Diego Andrés Cumbia de mi 10 Mario Yohan Panchito Vamos a ir Cumbia 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 Baila cumbia de mi tierra Mueve tu pollera negra Dice el panchón Aunque sería la linima un dragón Baila cumbia de mi tierra Baila con tu pollera Mueve tu pollera negra 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 ¡Y que venga el sabor! 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 ¡Los encontrarás aquí! ¡No olvides suscribirte y activar las notificaciones! ¡República Sonidera TV!